Acción. Acá viene papi a joderte la vida. ¿Qué estás haciendo? Vamos a hacer aquí. Mira, aquí. ¿Sí? No puedes hacer así. Muñeca, te amo. ¿Cómo vamos a salir lindos en esa película? ¿No? ¿Qué quieres? Este movimiento no lo conocía. Hola. Breciosa. ¿Veas que papi te ama? Está divina. ¿Siento que está linda? Está preciosa. A ver. Bueno. Despidámonos para que podamos hacer otro video más tarde. ¿Sí? Adiós. Adiós. Ah, esto. Vamos a comer. Te amo. Un saludo. Un saludo. Te amo. Amós. Bueno. Bien.